Disfruta los tres beneficios de la pasta dental tan completa. Aqua Fresh. Aqua Fresh, triple protección. Con sus tres colores. Rojo para combatir la placa dental. Blanco para prevenir las caries. Y verde para mantener el aliento fresco. Aqua Fresh. Aqua Fresh, triple protección. La pasta completa para toda la familia. Aqua Fresh.